Seguirlo siempre y ir de su mano, eso es lo que nos trata la canción hoy. Amén. Así mientras no me espiré, no te vayas, yo te sigo, no te vayas, mi vida te daré, no te vayas, yo te sigo, no siempre seré en mí. No siempre seré en mí. Negaré que tu presencia me da más, no hay razón. Para huir de ti, en el interior Yo sé que no puedo confiar en ti más que en ti Jesús Me siguen tanto en los días No me vayas, me sigo No me vayas, me sigo en el interior No me vayas, no te sigo No sé lo que seguiré No me es lo que siempre no soñé No me vayas, me sigo en el interior No me vayas, me sigo en el interior No me vayas, no me vayas No me vayas, no me sigo No me vayas, no me sigo No me vayas, no me sigo No me vayas No me vayas No me vayas No me sigo No me vayas No me sigo No me sigo Puedo ser un beso de mí